Bienvenidos a EducaHistoria, buenas tardes con la historia para todos y hoy tenemos un nuevo capítulo de Deberías Conocer. Deberías Conocer Catedral 1221, es un juego de mesa que han elaborado los dos profesores Joaquín García Andrés y Víctor Gómez Muñiz, a los que tenemos aquí, muy buenas tardes, Joaquín y Víctor. Hola, buenas tardes. La primera pregunta que os vamos a hacer es qué es Catedral 1221. Catedral 1221 básicamente es un juego de mesa con todos sus ingredientes, es decir, tiene el azar, el riesgo, la estrategia, la gestión de recursos, la competitividad, pero al mismo tiempo también tiene componentes de juego de rol porque en este juego tiene que haber un máster al que nosotros le hemos dado el nombre de magíster y los jugadores asumen el papel de habitantes de la edad media y para eso, bueno, pues los jugadores tienen que participar agrupados en cuatro grupos y cada uno de esos grupos de alguna manera representan los estamentos de la edad media. Pero además y por encima de todo, perdona, es un juego educativo porque lo hemos pensado para que esto se pueda llevar a cabo en el aula. Eso es lo que quería preguntarle a Víctor, ¿para quién se diseñó este juego? Pues el proyecto empezó siendo educativo realmente para llevar la edad media de otra manera a las aulas y con el hecho que en la ciudad de Burgos pues era muy relevante en los tres últimos años y era que se acercaba el octavo centenario de la Catedral. Entonces, englobando un poco ese tema de la Catedral de Burgos, pues ver cómo a través de eso que el alumnado iba a estar escuchando tanto el octavo centenario de la Catedral a lo largo de estos años, pues con un juego de mesa darle un valor añadido a la Catedral o hacer algo que hasta el momento creemos que dentro de las posibilidades que tenía la Catedral no se había vislumbrado ningún proyecto y por tanto decidimos meternos en este proyecto. Aunque luego, pues una vez que hemos visto el final del proyecto y algunos de los testeos que hicimos previo a su publicación, la verdad que vimos que es un producto para todos los públicos. Quiero decir que no hacen falta nociones de historia o ser docente de historia o historia del arte o geografía dentro de las humanidades para poder dirigir una partida o incluso para participar. Todo el contenido está dentro del propio juego. Y Víctor, cuéntanos un poco el menú. ¿Cómo funciona el juego? Pues el juego tiene dos tableros principales, digámoslo así. Un tablero base en el que el alumnado encontrará o los jugadores encontrarán la base, la planta románica de la Catedral de Burgos, es decir, la antigua antes de la gótica que se encuentra actualmente, con algunos de sus avances y algo de información sobre arte, tanto de arte románico como de arte gótico. Y luego al lado tiene otro tablero, otro mapa, que sería el tablero del que hemos denominado el Camino de Santiago. Ahí es donde se basarían los dos, la base del juego. Pero por un lado hacer la peregrinación a Santiago de Compostela y por otro lado elevarla a la planta bótica, es decir, a la planta actual de la catedral, el templo. Y también sus obras más representativas como fichas verticales que le dan un valor añadido. Todo ello se realiza a través de una serie de puntos que consiguen con preguntas estilo trivial, en las que habría preguntas de relación, de conceptos y procedimentales. De esta manera consiguen una serie de puntos que les dan acceso a una serie de recursos aptos, según, como ha dicho Joaquín, a su estamento, porque, por ejemplo, el campesinado no tiene acceso al oro, pero el campesinado, por ejemplo, tiene más recursos iniciales porque son los que trabajan recolectando esa serie de recursos. Y de esta manera pueden invertirlos en, primero, construir la catedral y por cada ficha que pongan, avanzan en el Camino de Santiago o en el arte mueble, el mobiliario de la catedral o las obras maestras de la catedral para elevar las principales obras artísticas que tenemos en el templo. Y, Joaquín, ¿por qué se os ocurrió hacer este juego? Hombre, pues yo creo que básicamente porque queríamos hacer algo innovador, y si es que se puede llamar innovador, a gamificar el aprendizaje. No es algo a lo que el profesorado esté habituado, y como decía Víctor, aunque en un primer momento la intención era llegar, sobre todo, a los docentes y a los alumnos, al final hemos visto que la gamificación ha salido lo suficientemente válida para cualquier profesional, digo, perdón, para cualquier persona, y porque además, en esa gamificación, los alumnos iban a tener que verse en la obligación de trabajar en equipo. Es un juego de estrategia, donde en función de los recursos, que os ha comentado antes Víctor, los alumnos tienen que ir construyendo la catedral, y no siempre todos tienen los mismos recursos, ni todos tienen los mismos privilegios, y lógicamente, pues, ya tienen una base de la que partir para saber trabajar colaborativamente al menos, no sé si cooperativa, pero colaborativamente, pero la experiencia nos dice que los alumnos, a lo sumo, más que trabajar en equipo, trabajan en grupo, y no saben gestionar todo el flujo de información del que han de disponer para poder conseguir y responder las preguntas y esos puntos. De manera que ahí, da igual que sea el profesor como magíster, o la persona que asuma ese papel, en las, digamos, instrucciones, ya se les dan unas pautas para que, si no es de forma teórica, luego en la práctica vean que gestionar los recursos y las respuestas les obliga realmente a compenetrarse como equipo. Digamos que esa es un poco la doble vertiente, la de la gamificación y la de la cooperación. Y antes de pasarnos al café, me voy a hacer una pregunta, si alguien está interesado en jugar ese juego, ¿se puede conseguir? ¿O es una edición muy limitada y no...? Hombre, en principio, la edición ha sido limitada porque el ayuntamiento tiene sus recursos y entonces también es la primera vez que se metía en un invento de estos, el de promover un juego, pero una vez que ha visto el resultado, pues está pensando en una segunda edición. Creemos que sí, sí que han salido algunos ejemplares a la venta esta semana en ciertas tiendas de Burgos, librerías de Burgos, pero esperamos que pronto, bien una iniciativa privada o una iniciativa pública, consigamos que vaya más. Ahora mismo el presupuesto que utilizó el ayuntamiento fue única y exclusivamente para generar el juego, o sea, para la impresión del juego. No ha habido ningún tipo de, digamos, de beneficio y por tanto, pues ahora es cuando el ayuntamiento puede ver el impacto que ha tenido y porque se ha regalado a todos los centros educativos de Burgos que imparten secundaria, formación profesional básica, bachillerato, si no recuerdo mal, CEFIES, centros típicos, es decir, se le ha dado una difusión gratuita en esta primera, digamos, parada del juego y ahora veremos cómo sigue. Pero eso, que hay un número, perdona, de ellos que se están vendiendo a partir de hoy en librerías y tiendas especializadas, pero de Burgos, claro. De Burgos. Pues nos vamos a tomar un café. Hola, buenas. Yo la primera pregunta que quisiera haceros es la siguiente. ¿De dónde sale la idea de hacer un juego de estas características? Porque iba a decir juego de estrategia, juego de mesa, juego de rol. O sea, que tiene su complejidad, además, para aprender sobre todo lo que involucraba al Burgos que construyó la catedral, entiendo. Sobre todo la sociedad y todo esto. ¿De dónde sale la idea? ¿Cómo se os ocurrió? No, se le ocurrió a Víctor. Es un friki de los juegos. Entonces, casi mejor lo explica él y luego vemos cómo hemos ido desarrollando de la idea original a lo que ha resultado si os interesa el proceso. La verdad que, pues eso, a mí me gustan mucho los juegos de mesa. Juego todo lo que, no tanto como me gustaría por el tiempo del que dispongo, pero cuando puedo juego bastante los juegos de mesa. Y la verdad que yo siempre he pensado con juegos como Catán, Ciudadelas, e incluso en clase, en tutorías, he llegado a utilizar juegos como Hombres Lobo, de Castro Negro. Entonces, al final, lo veía como un recurso que hay muchísimos docentes que lo utilizan, pero faltaba algo histórico y más acercándose o teniendo la suerte que teníamos en Burgos de que se acercaba a un hecho, valga la redundancia, histórico con el octavo centenario. Y, pues ahí, un poco entre el friquismo de los juegos de mesa y ser docentes, pues se lo propuse a Joaquín y, como se embarca en este tipo de proyectos, pues era ir a caballo ganador, digamos así. Y, Joaquín, ¿tú cómo viviste esto, digamos? Desde que te lo cuenta él hasta que, digamos, os ponéis manos a la obra. Jo, yo al principio he desbordado. Es decir, creía que podía saber cómo darle esa dimensión docente para que el juego no fuera rechazado por los docentes, porque al final queríamos que fueran los primeros destinatarios y hay que reconocer que no es habitual, como hemos dicho antes, que los profesores gamifiquen el aprendizaje y, además, algunos, digamos, que no lo ven como algo serio y que no ven que fuera posible aprender todos los contenidos curriculares, porque ese es el compromiso que adquirí con Víctor. Tenemos que hacerles ver que a través del juego pueden aprender todo lo que curricularmente vendría en un libro de texto. Y porque, además, siempre hay gente que pone muchas pegas. Entonces, bueno, pues al principio un poco desbordado porque en cuestiones de dinámicas de juegos yo no estaba tan ducho como Víctor, pero, bueno, a medida que le fuimos dando vueltas y fuimos haciendo sobre todo los testeos con grupos de escolares, fuimos viendo los puntos fuertes, los puntos débiles. Sobre eso os quería preguntar, ¿qué tal los testeos? ¿Qué tal la reacción en los grupos de prueba ya jugando al juego? ¿Os ha sorprendido la reacción? O sea, digamos, ¿qué es lo que diríais que os ha sorprendido más de cómo ha jugado la gente o lo que ha podido aprender o de las dinámicas que se han generado jugando? Pues, hombre, te diré, primero los testeos los hicimos con el material que ahora es el juego, pero en la versión básica que hasta donde llegaba... Ultra alfa, ¿no? Sí, ultra, ultra. Bueno, lo más grande era un DIN A3 con fichas creadas por nosotros y demás. Pero bueno, no sé si es que la disposición de los chavales era muy buena, se picaban, lo que más nos... a mí más me ha gustado y tal vez más sorprendido es cómo al meterse en el papel del estamento correspondiente pues digamos que se molestaban mucho porque ellos al ser campesinos, al ser burgueses, no tenían privilegios que veían que tenían nosotros y que eso no era justo y entonces estabas dándote cuenta de cómo aprendían, digamos, cómo se empatizaban con lo que era la sociedad media y nos miramos diciendo esto no es justo, esto no es justo, esto no puede ser así. Decíamos, de eso se trata, que os dierais cuenta de que esto no es así. Luego nos reunimos con un grupo de jugadores que tienen una asociación también de creadores de juegos de mesa aquí en una tienda de burgos que se llamaba y la verdad que nos trataron de maravilla, nos empezaron a dar ideas, cosas que nosotros no hubiéramos llegado a ello, problemillas de mecánicas, veían que igual éramos muy ambiciosos y nos decían oye, cuidado con esto porque es demasiado ambicioso, estos recursos habéis contabilizado, tal, y realmente tanto los testeos digamos académicos como los testeos extraoficiales fuera del aula pues nos ayudaron a aprender, claro, al final era material hecho pues en cartón pluma, cortado a mano, fichas impresas en casa y metidas en sobrecitos, o sea, que al final los testeos y ya gustaba con un material no digo paupérrimo pero un material amateur completamente, o sea, básico en todas sus dimensiones y gracias a eso veíamos la ilusión de la gente y es lo que nos animaba a ir mejorándolo, viéndolo, al principio hicimos una barbaridad de fichas, ahora se ha reducido, es más rápido de jugar, una cosa que nos decían es que, jo, si pensáis que tienen que leer las preguntas, que luego responderlas, escribirlas, o sea, al final creamos los pergaminos que a través de ellos ya vienen las preguntas y solo tienen que buscar el bloque correspondiente, entonces, al final ha sido un aprendizaje y yo quiero pensar que el hecho de la pandemia, si bien ha paralizado durante un tiempo el proyecto burocráticamente, nos ha dado otra perspectiva de poder estar más tiempo dándole vueltas, igual no hubiera salido ese resultado si no fuera de todas las vueltas que nos ha permitido dar a través del tiempo este que nos está paralizado. Bueno, pues muchas gracias a los dos y esperamos tener más novedades de una siguiente edición del juego o de algún otro paraje de nuestro bello país que mira que hay para seguir ampliando la saga. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti. Hasta a vosotros. Laboratorio de Didáctica de la Historia